Juan Silva dice, NanoPay todavía sigue existiendo, ya que aún llaman para decirle que tiene una deuda de 7 mil, y le llegan mensajes de que irán a cobrar el fin de semana. Mira qué bueno que estamos hablando de NanoPay. NanoPay ya no existe, ya tronó, de hecho ya se dio de baja completamente en Conducef. Si ustedes han dado seguimiento a este tema en programas anteriores, yo les aconsejaba que presentasen una reclamación ante Conducef, para que a través de Conducef pudiese negociar su deuda. Bueno, resulta ser que ya Conducef nos mandó un comunicado informándonos que ya no se puede hacer esto, porque NanoPay ya no tiene ningún tipo de registro con ellos, ya se dio de baja de Conducef. Entonces Conducef ya carece de capacidad para poderlos regular, para poderlos sancionar, para poderlos citar, etc. Se cambia ahora la estrategia. Lo que tienen que hacer ustedes si tienen una deuda con NanoPay, es meter directamente su reclamación ante buro de crédito. Ya no sería ante Conducef, es directo ante buro de crédito. Desconociendo esa deuda, van a meter su reclamación ante buro de crédito, informándoles que ustedes no reconocen ese adeudo. NanoPay no va a responder. Entonces, buro de crédito se verá en la obligación de eliminar ese registro, que les afecta en su historia de crédito, y ahora sí, el consejo, ya no le paguen un centavo a NanoPay. Nada. Se acabó el asunto. Murió. Tan sencillo como eso. Y no les van a hacer nada. No se preocupen. Gracias. 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 Gracias.